Tener un país libre de contaminación es mi propósito con Hazla por tu playa. La tecnología y la conectividad que me da Claro me permite poder gestionar en tiempo real todos los residuos que se van recolectando a través de las limpiezas a nivel nacional y de esa manera estamos mucho más conectados con todos los líderes y voluntarios. Yo sueño con un país donde las personas sean mucho más conscientes del cuidado de nuestras playas y la naturaleza y con Hazla por tu playa lo estamos haciendo realidad.